Mi sueño siempre fue modelar en esta pasarela, vivir esta experiencia. Y hoy puedo decir que lo logré. Para mí el Miss Venezuela significa crecimiento personal y empoderarme con cada paso que doy. Tú también puedes lograr tus sueños y convertirte en aquello que deseas. Soy Mario Xiarangurín, Miss Bolívar 2019. ¡Suscríbete al canal!